Bienvenidos un día más al canal, ¿cómo estáis? Ya estoy muy bien y muy contenta, tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo Aquí lo tenéis, que estoy haciendo spoiler, pero bueno, lo que quiero es que hablemos de los productos Deciros qué me han parecido Y hay una cosa que me ha disgustado bastante, que es de lo primero que vamos a hablar Y Kylie lo has hecho un poquito mal Porque con lo que cuesta y los dineritos que hay que ahorrar para poder comprarlo Eso te lo podrías haber currado un poco más Pero bueno, ahora os voy a dejar con el vídeo Antes os voy a decir que por supuesto me podéis seguir por Instagram Que es totalmente gratuito Y seguirme por aquí por YouTube para que os enteréis de más vídeos Acordaros de que dentro de poco empezamos con el adviento, sorteos, vídeos semanales Bueno, en verdad estoy aquí todas las semanas bastantes veces Pero unos poquitos más de vídeos Donde vamos a hablar un poco de todo Vamos a intentar hacer vídeos de looks navideños, de ropita Y un poco que tengan que ver así con la Navidad Aunque no van a ser todos de Navidad Y hoy la verdad es que me veis aquí sola, pero os voy a hablar de Koala Y es que Koala es una extensión de Google para encontrar ofertones y cupones de descuento En más de 3.000 tiendas online La instalación de Koala es totalmente gratuita Y solamente con hacer clic se te descarga en tu ordenador Para descargarla simplemente tenéis que ir al link de la cajita Y ahora os voy a explicar una cosa al final que es súper importante Porque os vamos a dar un premio Y una vez que se te descarga la vas a tener ahí en la esquina de tu ordenador Que no te molesta para nada Podéis usar los códigos para que os hagan ofertitas Le das a copiar código, te lo llevas a tu lista de la compra Pero lo más importante de todo, vas a participar directamente en un sorteo de un iPhone 12 Y únicamente lo que tienes que hacer es descargarte la extensión desde el link que dejo en la cajita Para que sepan que vas de mi parte y estás participando en mi sorteo Y dejar un comentario donde me digas por qué quieres el iPhone El equipo de Koala va a elegir a un ganador de todas esas personas Que se hayan descargado la extensión desde el link de la cajita En dos semanas Así que nada, espero que aprovechéis muchísimo las ofertas, los códigos Y haceros las navidades, bueno las navidades y todo el año un poquito más baratas Y vamos a pasar ya al make up Que como estáis viendo yo no soy de ponerme mucho gloss Luego os explicaré por qué me he puesto gloss O cuáles son gloss y cuáles son mates Pero bueno, pues luego ya os digo Os lo iba a decir ahora pero no, mejor os lo digo luego Qué es lo que me ha parecido cada producto, el packaging Cómo ha sido el envío, los gastos de envío Si me lo han parado las aduanas y todas esas cosas Deciros que yo ya llevo un rato grabando Y que llevo más o menos con el labial como una hora y media De momento no se me han quedado las típicas rayitas estas que se te quedan Que yo luego tengo que hacer zoom en el vídeo porque me lo habéis notado Así que estoy muy contenta, os voy a dejar ya con el vídeo Que ahora estoy así como muy maquillada Y de repente me vais a ver pues como soy yo, ¿no? Con mi crano, con mis ojeras y con esta carita de embarazada que Dios me ha dado Así que empezamos con el vídeo Bueno, el vídeo real empieza aquí Como siempre, con mi careto Y me he puesto mis orejitas de gato o de gata Porque hoy la cosa va así como de leopardo y de tigres Y vamos a descubrir juntas la caja Porque aunque no os lo creáis Muchas veces pensaréis que cuando me llega algo lo abro Porque, hombre, un poquito de intriga me causa Pero os lo juro que es que prefiero como reaccionar Saber que tengo en la cocina un paquete de Kylie pero me da igual Voy a ponerme para que la piel se lo vaya chupando un poquito de serum Porque como sabéis que tengo la movida esta de los granitos que me han salido en la cara Pues como que no quiero que se me fastidie mucho el tema Y llevo, bueno, las cejas pintadas y un poquillo de máscara Que es como me he maquillado para ir a la calle Así que, bueno, vamos allá La cosa es Me llegó un paquete de Kylie en una caja rosa Vale, yo dije no pasa nada porque dentro va a venir el packaging original Que es el que tú compras por la web Cosa que ves así Pues te imaginas que te va a llegar una caja pues como la que ves ahí, ¿no? De leopardo Pero no Y la verdad es que pensé Vale, es verdad que cuando a mí me envían las cosas me mandan un packaging Que lo hacen un poco como para las influencers y tal Como para presentarlo y que sea más bonito Pero luego no es el packaging que existe en tienda Porque supongo que eso lleva un costo y tal Pero claro, lo que no me esperaba era gastarme 175 dólares Más lo que me cobrarán de gastos de envío Que suelen ser 50 pavos Y tengo que decir que esta vez no sé qué ha pasado ni cómo me ha llegado Pero no me han cobrado Por fin Los gastos de envío, no, que me lo paran en aduana Siempre la otra vez fueron 42 pavos Y claro, dije, voy a abrir la caja solo para ver por lo menos el packaging Y me encuentro con esto Es la caja rosa que tengo anterior de Kylie Que tengo ahí la otra Y al abrirla dije, bueno, no pasa nada, vale Entiendo que no me va a venir la caja que le mandan a las influencers de allí O a sus amigas de Kylie Pero dentro de esta caja habrá otra caja Mínimo con el color de la colección Me encuentro con la famosita caja de Kylie de siempre Y esto tal que así que lo estoy viendo ahora mismo con vosotros Ese día lo levanté un poco y dije No hay caja O sea, viene directamente su colección Y eso es una cosa que me disgusta Porque he pagado 175 dólares por esta caja Más el que no me la haya parado la aruana Pero me da igual, o sea ¿Dónde está mi caja de Leoparder? Compré esta colección aposta porque era de Leoparder Y sabéis que amo el estampado de Leopardo Pero bueno, igualmente la colección estoy enamorada Y el packaging sí que es el que compras Pero jope, me ha sentado un poco mal que la caja sea rosa A pesar de que esta es la básica de Kylie Y me encanta Así que bueno, dicho esto y criticado Porque es una crítica que simplemente me apetecía hacer Puesto que no es maquillaje que me haya costado 50 pavetes Pues bueno, vamos a hablar de las cosas Vamos a desglosar la caja Y luego me voy a hacer el maquillaje que habéis visto al principio Me encuentro con tres primeros productos Está todo lleno de purpurina Y es que yo ya a comerla a ella A mí esto me pone Esta chica no puedo con ella Y me encanta Supongo que esto por el tipo de caja que es Va a ser los labiales La estáis viendo Intento poner siempre sus caras Pero no sé cómo lo hace Y la verdad es que siempre sale con cara amargada Bueno, son las mismas fotos que sacó por Instagram Con sus mallas de leopardo en el culo bien prieto Y las tetas siempre bien arriba Con extensiones de 7 metros y medio Y sale guapísima Todas las zonas donde veis marrón en la parte de adelante Todas llevan purpurina Y el packaging Pues qué voy a deciros Que me parece total Too much Que me encanta Y encima con dorado Con marrones Que por eso he dicho Me voy a poner un jerseycito marrón En este pone por ejemplo Can't be tame me Vamos a ver qué es Yo creo que es un labial Y efectivamente me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Es un labial con su lápiz Que es marrón La siguiente cajita que me encuentro Es esta de aquí Que es un poquito más oscura Pone el Kylie en dorado Y está completamente lleno de purpurina Bien de glitter Que a ella le gusta mucho el brilli brilli Y son unas pestañas Que no me acuerdo Si os digo la verdad Compré el pack Porque se agota al momento Y dije lo voy a apagar rápido Y no sé ni lo que entraba Los labiales y eso sí Pero no me fijé en todo Y no recordaba que viniese en pestañas Vamos a ser sinceros Las mismas que las del primar O sea que esto a lo mejor Le ha costado hacerlo 0,30 Y te lo mete así en todo el pack Pero bueno Es un detalle Que da bien Porque son de estas Que vienen así separadas Que se ponen en grupos de tres Y la verdad es que son muy cómodas Porque a mí son las que más me gustan Las del primar Bueno aquí me viene otra cajita Que esta tengo que decir ya Que pesa un poco más Y me encantan Cuando hacen los packaging De forma que No sé si lo veis Pero algunas zonas Como el labio Y el gorro Tienen otro tipo de tacto Como de brillo Y el resto es mate Me encantan que lo mezclen El mate con el brillo La verdad es que creo que se curra bastante Los packaging Y es la única marca de maquillaje Donde puede poner ella directamente Su imagen Que precisamente creo que es por eso Por lo que lo queremos O yo por lo menos A pesar de que puedo coger una foto suya E imprimirla Son sus lip gloss Que a ella le encanta el gloss A mí también Pero es que luego me da el viento A ver si se me pega en la boca Y me sienta fatal Y bueno vienen en este caso Un tono doradito Este que yo creo que va a ser mi favorito Es en un color muy clarito Este que parece como un coral Y este un poco marrón más oscuro Que yo creo que el marrón Es el que más me va a gustar Los siguientes productos Vienen metidos como en bolsitas Y son dos sombras Además lo estuvo enseñando ella por Instagram Uno se llama Born to be Will Y otro Catch me if you can Uno es dorado Yo creo que va a ser un poco Como de highlight El rollo va a poner aquí O en los ojos O sea el párpado donde quiera Y la otra Es como un poquito más rosado Todo esto me lo voy a poner en la piel Para que lo veáis bien Siguiente producto Es esta cajita Es parecida a la primera Que os he enseñado Pero aquí sale como con cara De más entre enfadada Y no enfadada Me encanta Por detrás también pone lo de Kylie Con los ingredientes Y todo esto Y supongo que esto será Preset highlighter Pensaba yo que era O sea que me queda la paleta Que la estoy dejando para el final El packaging es marrón Y el color me parece precioso Y la textura que le han dado Rollo como de leopardo Me encanta también Ahí se puede ver Y la verdad es que tiene pintaza Y por último Vamos a pasar a la paleta Que por más que miren El fondo de la caja Ya no viene nada más Esto ya me parece otro temario Al final yo creo que es por lo que pagas Porque yo es lo que más ganas tenía Y es ella totalmente Súper sensual Que bueno Hicieron un montón de memes Con una foto de Cristina La veneno Porque iban como con la misma ropa Y el mismo sombrero Y creo que es una cajita Efectivamente Y dentro Supongo que volverá A venir la misma imagen Que si no vaya depresión Pues no Pues no Solamente viene en la caja Y por dentro Es lo mismo Pone Kylie Con glitter Pero ya no viene su imagen Muy mal Vamos a abrirla A ver si nos encontramos Algo especial Y tampoco viene ella por dentro Pero bueno Tiene un cristal bastante grande Y los colores Me parecen Fucking la leche No sé qué voy a hacer Ni cómo voy a utilizar Tanto color Hoy haremos un maquillaje No sé ni lo que va a salir Bueno ya lo habéis visto Obviamente Y otra vez de nuevo En algunas sombras Mete Esto estampado Como si fuera Como la forma De las cuellecitas Estas que tiene El color del estampado No hay nada más Voy a empezar A hablaros De qué me parecen Los productos Y todas estas cosas Y vamos a empezar Dándonos una Tusaico Pues obviamente Bueno voy a empezar Por los ojos Y yo creo que me voy a dejar Para el final La piel Voy a mezclar los dos A ver qué color es Me he puesto corrector Debajo para que pigmente Muchísimo mejor las sombras Y bueno Para ser claritas Que estoy cogiendo Las más claritas Pues la verdad es que No le podemos pedir Mucho más Yo creo que este es el tono Que ella normalmente Se suele poner Cada vez que hace Stories Cada tres meses ¿No? Maquillándose Porque normalmente Claro como la maquillarán Pues ella La muchacha Ni se molestará En maquillarse Yo no sé si a vosotras Os gustan las Kardashian O sea me gusta en general La familia Pero la que más es Kylie Y me da muchísima rabia Tío porque es que Sube súper pocos stories Hay veces que os sube Muchos Que casi siempre suele ser Cuando quiere vendernos Obviamente su maquillaje Me encantaría Luego hay gente que dice Es que expone mucho a la niña Tal no sé qué O sea en general Las youtubers y tal Pues a mí me encantaría Que Kylie estuviera todo el día Enseñándome a Stormy Bueno creo que vosotras No veis ni un pijo Porque hay demasiada luz Por darle un poco más de subidón Sin pasarme a un marrón Súper mega oscuro Voy a utilizar este Que es naranjita Que se llama Chita A todos les he puesto Como un nombre así De tigre De leopardo Etcétera Estoy haciendo con una brocha Chiquitita Como para ser un poco más precisa Ahora para terminar De difuminar Cogeré la grande Que es esta Y voy repartiendo Lo que es un poquito más A la zona De la cuenca Pero hacia adentro Sin llegar a la ceja Bueno y si se llega Pues se corrige Hay un color que me gusta mucho Que es uno marrón Pero no sé si probar Por probar un poco Todos los productos El doradito este Vale maquilla bastante Que yo digo voy a tener que apretar Obviamente esto ahora Tenemos que fijarlo con Para que no se mueva Ni se creen pliegues feos Ni nada Y me gustaría utilizar Alguna sombra dorada Pero es que hay una naranja Que me gusta mucho Pero bueno Vamos a utilizar la dorada Por no salirnos un poco De los colores que estoy poniendo Tres tonos Pero yo voy a utilizar El Chrome Kitty Que es este Son de estas que van así Como un poquito mojadas Entonces hay que tener cuidado Para que no se quede Todo el mojón ahí ¿Sabes? O sea que lo mejor Es ponerla a toquecitos Dorada es desde luego No sé si estoy maquillándome Para salir de casa O directamente Porque me creo Una burbuja de Fresenet Sobre todo luego Lo mejor es maquillarse Primero el ojo Cuando se utilizan Estos productos Para que todo lo que caiga En la zona de abajo De la ojera Pues que luego Lo podamos limpiar un poco Bueno ya tenemos El dorado puesto En los dos ojos Y nos vamos a empezar A ir un poquito más arriba Y ya veis que el naranja Se ha quedado en nada Porque apenas se nota Así que me voy a ir metiendo Como marrón es un poquito más oscuro Os voy a utilizar El Cool Cut Este sí que tiene Pinta de ser más oscurito Y lo voy a integrar Un pelín aquí al dorado Como para que se mezclen Y ahora ya con la brochita grande Os voy difuminando Aún así Como lleva mucho dorado Me parece que se me queda Como corto Voy a utilizar El color Love You Forever O sea Love You Forever Para oscurecer Todavía un poco más La parte final del ojo Con un lápiz Ahora voy a limpiar Todo el ojo Pero me voy a rasgar Un poquito Para hacerme No me voy a hacer un eyeliner Pero para que quede el ojo Como un poco más Así como de gato Obviamente como ya debajo Hay mucha sombra Pues hay que marcarlo bien Y no furula A quemáis un poco el lápiz Y uno cualquiera Porque obviamente Esto no es de Kylie Aunque podría haber utilizado A lo mejor el que viene de labios Pero no lo quiero tampoco estropear Y simplemente En la parte final Me meto muy entre las pestañas Para que marque todavía muchísimo más Lo que es las pestañitas Y simplemente Marco un poquito La parte final del ojo O sea Donde quiero Sí Donde quiero Rasgarlo Hola me llamo Tom Muy muy poco Y ahora con un pincel Que sea como más preciso Que yo utilizo este Que suele ser el de las cejas Lo empiezo a estirar Para que cada vez se quede Como más disfuminado Y como más perdido Y lo voy subiendo Hacia arriba Voy a ponerme un poquito Aquí al ras de la ceja El tono más clarito Que es el Will add hair Y me voy a poner Un poco Del exotic baby Del lagrimal Que es un poquito más claro Que el otro dorado Y ahora vamos a limpiar Toda la guarrería de debajo Porque tengo que decir Que se cae bastante De glitter Y bueno Yo llevaba las pestañas pintadas Y obviamente Eso es un plus Así que vamos a limpiar A tope Ya os digo yo Que había mierda Ahora me voy a maquillar El resto de La face Y esto lo voy a poner A cámara rápida Para que hablemos De los productos Que es lo importante El caso es que yo Luego ya la veo maquillada Y la veo muy bien Pero yo me veo Con una palidez Que no me gusta nada Todavía me falta Obviamente el contouring Pero no me gusta Me falta el colorete Y ella en este caso Lo único que me ha añadido Es el highlight Que lo voy a poner después Me voy a poner Mismamente este Que se hace como Un poco anaranjado Dios estoy odiando Los granos Os lo juro Me voy a poner bastante Porque me estoy viendo En el espejo Y llevo como Un kilo de colorete Que en la cámara Como que me veo muy pálida A lo mejor Luego veo el vídeo En grande Y no sé Y me estoy pasando Pero bueno A veces es que yo me veo Como muy blanco Debajo de los ojos Y bueno Vamos a pasar A su highlight Por fin Y de hecho Vamos a poner Un poquito Vamos a refrescarnos La cara Y os lo ponéis rápido Pues se va a quedar Como más impregnado Y bueno El iluminador Con poco se ve bastante No sé si lo veis Porque ya con tanta luz Yo creo que sí Un poquito en la puntita Si pasarnos Porque luego parecemos Una bolita de navidad Los morretes Vamos a ponernos Un pelín En el arco de la ceja Que es lo que pretendía hacer antes Llevo con las cejas Hechas desde por la mañana Así que me las voy a repasar Un poco Para que quede el look Pues bien Pues el iluminador Tengo que decir que bien Además tiene un color Que me gusta muchísimo Porque es súper parecido A uno de los que utilizo Y eso me mola Me voy a hacer un poquito Las cejas Con mi lápiz Que este es el de Rimmel Esto no me la manda la Kylie Bueno la Kylie No me ha mandado una Y todavía hay alguien Que se cree que Estoy haciendo una colaboración Que mi dinerico me ha costado Pero como os pregunté No sé para qué pregunto Si yo sabía que ibas a decir Que sí Que queríais que hiciese una review Y porque hablo con algunas de vosotras Que también compráis Kylie No os penséis que soy A la única enfermita Que le gusta Y bueno Vamos a pasar El momento más decisivo No me voy a poner las pestañas La parte de abajo del ojo Y pasamos a los labiales Que no me voy a poder probar todos Pero os los enseño en el brazo Y vamos a probar el labial Que es lo que más me apetece Porque como sea de estos Es que luego se te queda toda la raya Me da algo Y ya bastante feos los tengo Porque los estoy mordiendo Pues que no puede ser Voy a empezar por el lapicerito Que a ella le gusta mucho Hacerse sus stories con los lápices Pensé que era tan oscuro Como el color del packaging Y no Es como color mierda Pero es muy bonito Muy suave Y no tienes que apretar demasiado Que maquilla bastante Lo puedes utilizar de labial Este color maravilloso Y ahora vamos al color Parece color caquita también Esto es mate Pero si tiene súper brillo Ostras como huele Huele demasiado potente Es un marrón color teja Que me gustan un poco menos El aplicador es chiquitito Y me gusta Como hace ella en sus stories Que de una se los pinta entero Pues si en mate Porque como estaréis viendo El de abajo se ha secado Y cuando se seca Se queda un pelín más bonito Es un poco color mierdecilla Que no llega a ser marrón oscuro Pero creo que es bastante bonito Evidentemente ya me habéis visto Al principio del vídeo Pero yo lo estoy descubriendo ahora Oh está seco Pero no se pega Y muy moldeable Por así decirlo Que no te notas la boca seca Lo mismo dentro de un rato Parezco el pato Donald A ver si se me seca Pero de momento Muy bien Kylie Muy bien Te voy a dar un aplauso Porque estoy muy contenta con todo Me da rabia Quiero usar un gloss encima Pero es que se me va a quedar Luego con todo el brillo Y creo que es que a mí me gusta el mate Y que me va a fastidiar un poco El make up Así que me los voy a poner Yo creo que en el brazo Para que veáis un poco Como quedan ¿Veis? Ahí se ve un poquito el brillo El dorado Que es el primero Que ya te digo Que casi no se nota Pero tiene ahí esos reflejillos El segundo Pues que es como un gloss normal El tercero Y el cuarto el marrón Sin más Voy a cometer la locura De ponerme un poquito Del marrón En el centro del labio Como por dar un poquito De brilli brilli Y que no se me quede la cara Tan pálida y tan seca Con las ojeras estas blancas Bueno queda también muy bonito Me gusta Aunque yo no soy de ponerme Brillo en los ojos Y brillo en la boca Porque ahora me veo Como más boca todavía Pero oye Que no está mal Le da como otra textura Y ahora una ya Pues se quita las orejeras Hombre podría ir Más guapa vestida También te digo He cogido un jersey marrón Por no salirme De la línea De los leopardes Pero podría ir Un poquito más mona Y con el flequillo Así como más revoltoso El pelo mal león Mal leopardo Bueno creo que queda Bastante bien Este es el maquillaje Que me he hecho Y a ver Tengo que decir Me han gustado mucho Todos los productos Si me tuviera que quedar Con uno Seguramente que Porque es el que más utilizo Me quedaría con el labial mate Sin dudarlo Y el lápiz Que es súper cremoso Pero obviamente Yo soy muy de las paletas Me gusta bastante Por los colores que trae Sobre todo porque es una paleta Muy yo Sabéis que yo No suelo salir De los tonos marrones Y además Poco he hablado de él Pero si me quiero hacer El maquillaje Que sea incluso Un poquito más de noche Le podría meter perfectamente Que trae negro Trae gris Que es un color Que yo no suelo usar Y el otro día Ya se maquilló de gris Y va muy guapa Entonces claro A mí la paleta Pues es una de las cosas Que más rentable me sale En el sentido de que La utilizo un poco más Aunque tengo muchas Y al final Pues nunca las gastas Porque son como eternas Bueno Solo para compraros un producto Os digo que a lo mejor No os merece ni la pena Por si os lo paran Tener que pagar gastos de envíos O lo que sea La cosa es que pidáis Alguna cosilla más O que si alguna amiga le gusta Pues ojalá pudiera pedir esto Yo con alguna amiga Y que nos repartiramos un poco Los gastos Que en este caso ya os digo Que no me han cobrado las aduanas El hecho de tener un labial de Kylie A mí ya me hace ilusión Que es como así empecé Que me compraba un labial Un lápiz Y cositas así Y ahora bueno Pues salen las colecciones Y obviamente como me dedico A esto de Youtube Pues sé que os gusta Como que os enseñé Las colecciones Y las comenté Pero bueno Estoy muy contenta La verdad Tengo que decir Que me gusta muchísimo Que me maquillo Para estar por casa Porque no es para otra cosa Bueno y para hacer la introducción Que vosotros ya la habéis visto Y me lo voy a tener que quitar Y me da pena Pero bueno Que estoy muy contenta Con el resultado Creo que sí que me ha merecido La pena gastarme En los jordeles Y el packaging Me parece maravilloso Me encanta Y me gusta Me gusta muchísimo Y el del Grinch Es una auténtica pasada O sea es que son cosas Que como que las quieres poner ahí Y que no las toque nadie Como si yo te maquillas Es como Las tengo y ya Y bueno Conclusión Ya la sabéis Pues que me encanta esta tía Y que me gusta esta mujer Y me gustaría también Tener su dinero Para yo también Sacar colecciones mensualmente Como ella Creo que os he enseñado Todo más o menos Y esperemos que dentro de un rato No se me empiece a marcar Esa línea apestosa Que la odio Luego se me ven los vídeos Y yo lo veo en grande Y queda fatal Así que nada Poco más que decir Que espero que os haya gustado El vídeo Decirme por Instagram Cuál ha sido Vuestro producto Vuestro producto favorito Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Y recordaros que os dejo abajo El enlace Para que os toque Ese iPhone 12 Que lo quiero yo Me lo podrían mandar a mí ¿No? También Así que nada Muchísima suerte Y nos vemos muy pronto Diré el ganador también Muy pronto Y os mando un beso muy fuerte Con estos labios De Kylie ¡Gracias!